Durante el encuentro se analizó el trabajo realizado por la organización en el año 2021. Temáticas como el trabajo en las redes y la necesidad de llevar el arte hasta cada rincón de la provincia fueron hilo conductor de la reunión. Los asociados expusieron sus criterios, intercambio fructífero para tópicos como la profesionalización y el vínculo con los medios de comunicación para divulgar los contenidos. Hemos estado en los vacunatorios, hemos estado en todas las jornadas literarias que se me ha ocurrido hacer por Benedetti, por Guillén y ahí están. Pienso que es importante destacar eso y tiene que ver con los espacios que tenemos la asociación porque ahorita la necesidad de hermanos, donde quiera que haya un asociado, es nuestro espacio. Lo que a veces no reconocemos, porque somos miembros de las artes escénicas, somos de la música, somos de la plástica pero somos de la asociación hermanos ahí. Cada vez que yo subo alguna información digo artes escénicas o educación. Nos fuimos obligados a ayudarnos a las redes sociales por toda la población que ya conocemos pero teniendo un impacto bastante interesante, con muchos seguidores también del talento de nuestro pueblo en Andil. Nosotros también hemos logrado que se visualice la casa de la décima del Tumán Ayahuasca. Nosotros lo hemos planteado en los balances municipales, nosotros lo hemos hablado con autoridades de la cultura y nosotros creemos que es hora de la asociación, ya que tenemos todos esos logros, también nos sentemos a discutir a la decisión de la cultura. ¿Qué vamos a hacer? Es ver cómo me uno con los demás y que Cienfuegos brille culturalmente en todas las manifestaciones, no en un grupo, no en un solista y no en un declamador. Hablo el arte, para los que estamos convocados todos, para los que nacimos porque el arte, como él decía, la profesionalidad, eso nace. No hay que decir ni que somos aficionados ni que somos profesionales. El verdadero artista llega a la asamblea temprano, llega al ensayo temprano y hace las cosas que tiene que hacer con respeto para que nos han comunado con todo el mundo. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido un año de debate muy fuerte, tanto presenciales como en la red. Y también de algo más allá de debates, ¿no? Un año en el que tuvimos que defender la soberanía de este país a pecho descubierto. Y eso, compañeros, solo se contrarresta si los 50.000 artistas y escritores que hay en Cuba de la mejor manera, usando todos los medios que se han sugerido, promueven el arte y la literatura de este país. Yo creo que es buenísimo que el tema de las comunidades haya sido tratado. Creo que eso demuestra que usted está en el centro de la tarea. Incluso el propio hecho de que haya habido algún tipo de discusión, evidencia y interés. Es así que al interior de la organización resulta necesario articular el trabajo para que de esta forma el arte crezca en manos de la vanguardia artística juvenil en aras de fomentar la identidad nacional. Alí en Armas Enríquez, Notizur.